Bienvenido a mi canal, por favor, dale me gusta, activa la campanita, comparte con tus compañeros y amigos y suscríbete si no te suscribiste todavía, profe Santiago Velázquez. El ejercicio que vamos a resolver nos dice los lados de un triángulo rectángulo, imaginemos que es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto, son múltiplos consecutivos de 3. Vamos a llamarle x al primer lado, el segundo lado tendría que ser x más 3 y el otro x más 6 para que sean múltiplos consecutivos de 3. No conocemos cuánto es exactamente el lado, pero solamente sé que son múltiplos de 3, o sea que si este por ejemplo es 3, este va a ser 6, 9, o sea va a ir sumando más 3 y a este más 3 para el otro lado. Por eso hemos anotado como x, el siguiente x más 3 y el siguiente x más 6, son múltiplos consecutivos de 3. Dice que su perímetro es 36 y me pide encontrar el área. Recuerda que para buscar el área de un triángulo se multiplica la base por la altura y se divide entre 2. La base es esta parte de abajo, esto sería mi base, que sería x más 3, y la altura vendría a ser esto de aquí, que vendría a ser x. Entonces necesitamos conocer cuánto es x para poder encontrar el área. ¿Cómo vamos a hacer? A través de su perímetro. El perímetro es la suma de los lados del triángulo, en este caso sería x más x más 3 y más x más 6, pero ese perímetro es igual a 36 centímetros. x más x más x son 3x, tenemos 36 al otro lado, esto pasa a restar el 3 y el 6 también pasa a restar. 36 menos 6 es 30, menos 3 serían 27, y tenemos 3x igual a 27. Si despejamos x, este 3 pasa a dividir, lo dividimos y x nos sale 9 centímetros. Entonces, ya conozco x, donde hay x aquí, vamos a anotar 9 más 3, por otra vez x, que sería 9. Ahora resolvemos, 9 más 3 es 12, por 9 sobre 2, puedo simplificar mitad 1, mitad 6, 6 por 9 serían 54. Recuerda que esto está en centímetros cuadrados, porque es área. Y en la opción de respuesta lo tenemos como inciso C. No te olvides compartirlo con tus compañeros y amigos este video.